Las autoridades de la diosis de Querétaro presentaron la peregrinación número 55 de mujeres al cerro del Tepeyac, que saldrán del rancho de Neblinas en el municipio de Landa de Matamoros, la cual inicia el viernes 4 de julio y el 12 de julio en el municipio de Querétaro. Asimismo, se presentó la peregrinación de los hombres 124, que saldrá el 5 de julio de Neblinas y el 13 de julio del municipio de Querétaro, para que ambas lleguen de manera conjunta el 20 de julio en la Basílica de Guadalupe, donde lo recibirá el obispo queretano Faustino Armendariz Jiménez. Nuestra señora de Guadalupe, entonces lo que yo comentaba hace rato, creo que lo que ha aumentado es el sentido del peregrinar. Ya la gente en sí lleva un propósito, lleva una intención, va haciendo un sacrificio, va ofreciendo alguna promesa, la va cumpliendo, pero hoy creo que la diosis ha crecido más que en el número de peregrinos, en esa conciencia sobre el sentido de peregrinar. Yo comentaba que hay una organización cada vez más cimentada en los decanatos. La peregrinación no son 15 días, creo que empezamos a peregrinar todo el año, porque hay reuniones continuas, cotidianas, en las diferentes decanatos de las dioses de Querétaro. Hoy por hoy ya contamos con asesores espirituales por cada uno de los 12 decanatos, con una coordinación cada vez más estable y esto le da mucha vida espiritual y tiene un impacto en la comunidad cada vez mayor. Entonces creo que es un acontecimiento trascendente que viene a marcar la vida del Querétaro. De acuerdo a las autoridades eclesiásticas, en dicha jornada de 16 días que cruza todo el estado de Querétaro, se celebrarán misas, acercamientos con la comunión, así como la visita de diversos representantes religiosos. Para el conjunto de estas peregrinaciones se esperan más de 50 mil queretanos entre hombres y mujeres, de los cuales se dividen en 38 mil feligreses en la columna de los hombres y 12 mil peregrinas, mientras que el viernes 19 se prevé una última columna de 10 mil ciclistas que saldrá rumbo a la Basílica de Guadalupe. Cuadratín Querétaro